Música Con el regidor Saúl Raico para que nos pueda informar respecto a esta situación que de una u otra manera ha causado malestar en la población de Roma con respecto a la institución educativa inmaculada Virgen de la Puerta. Bueno, ante todo, muy buenos días, amigo Guerra. Agradecerte de antemano por la entrevista. Sí, muy cierto, el día de ayer hemos escuchado por medio de Sol TV la entrevista que se le ha hecho al jefe regional de reconstrucción con cambio en la cual nos dice que en el tema de la institución educativa migra como la institución educativa Virgen de la Puerta en la cual nos dice que en ningún momento de reconstrucción con cambio han hecho esos expedientes, ¿no? Eso le compete a la municipalidad, en este caso a Casarán. ¿La entidad? Bueno, pues eso, y vemos que en entrevistas que hacen al alcalde él dice que esos expedientes lo han hecho en Lima y eso es completamente falso, ¿no? En ese sentido nosotros tenemos que ser serios, ¿no? No tratar de llevar la información por otro lado, como siempre digo, como pilato, lavarse las manos. En ese sentido hay que afrontar las cosas, hay que ver de qué manera este problema ha suscitado en la institución educativa Virgen de la Puerta en la cual el director de esa institución siempre ha venido, ¿no? Desde el año pasado, porque fue uno de los regidores que siempre lo ha acompañado en su gestión, conjuntamente con Jorge Cabrera. Y bueno, pues sabemos que ese expediente lo ha hecho la Municipalidad de Casarán. Definitivamente, el regidor será claro que los expedientes después de reconstrucción con cambio los elabora la entidad, ¿no? En este caso que es la misma municipalidad, pero aquí se ha tratado de sorprender, pero ya sale a la luz que estas gestiones se venían dando desde el año 2017. Así es, sabemos que ese programa de reconstrucción con cambio es desde el año 2017, ¿no? Y bueno, pues ya en esta gestión tuvimos la suerte, te digo, tuvimos la suerte porque soy parte de esta gestión municipal que ya reconstrucción con cambio ha enviado dinero para ocho colegios, ¿no? En los cuales hemos sido beneficiados. Y eso es muy importante, ¿no? En ese sentido, contentos como casarandinos, ¿no? Que las instituciones deportivas del distrito de Casarán en cuanto a educación sean refaccionadas, sean construidas. Pero sí lo que me indigna es la mentira, ¿no? La mentira de tratar de brindar responsabilidades en decir que ellos no han tenido nada que ver en los expedientes y sabemos que esto es falso. Por reconstrucción con cambio, tan solamente envía el dinero para los colegios y la municipalidad, en este caso Casarán, valga la redundancia, son los que hacen los expedientes. Y también sabemos, ¿no? Que los expedientes ya realizados de estas instituciones es difícil que lo vuelvan a cambiar. Bien, en estos momentos, ¿usted va a tener una reunión con el director? Sí, bueno, el día de ayer recibí la llamada del regidor Jorge Cabrera, bueno, invitándonos a una reunión el día de hoy y también en Roma, conjuntamente con el director del colegio, padres, familias de esta institución y ver in situ, ¿no?, la problemática y, bueno, pues, conversar, ver de qué manera, cuál es la verdadera información, ¿no? Porque también sabemos que los expedientes de una institución tienen que ser visados o firmados por el director. Y también veo las noticias que el director en ningún momento ha firmado ese documento y eso ya es muy grave. Bien, regidor, pero si estamos hablando que desde el año 2017 se venían gestionando por lógica, pues, el director conocía. Claro, pero hemos escuchado la entrevista, bueno, pues, en ningún momento ha firmado nada, no dice, ¿no? Y es más, y soy testigo, doy fe de que él siempre ha venido pidiendo los expedientes para que él pueda, con sus técnicos, evaluarlos, ¿no? Tanto es así que la semana pasada... ¿Aquí se va a disminuirar si te firmó o no el expediente? Así es, amigo, ¿no? Nosotros en ese sentido también queremos conversar con él, que es una persona que tengo la suerte de haberlo conocido desde el año pasado, persona seria, ¿no? En ese sentido no creo que esté mintiendo. Por eso es muy importante estar con ellos, conversar, escuchar sus problemáticas y a la vez nosotros como regidores tratar de informarnos más, ¿no? Para que de alguna u otra manera nosotros como regidores fiscalizadores poder ver ese tema, ¿no?